La demencia, la pérdida de la capacidad cognitiva y interactuar con el mundo es un mal bastante habitual de la tercera edad, pero en Finlandia una investigación empezó a determinar que con algunos cambios de hábitos puede evitarse. Y esta investigación va a empezar a realizarse también en la Argentina. Nos acompaña el doctor Gustavo Seblever, que es el director de investigación y docencia del Instituto Flene. Doctor Munoz, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, buenos días para todos. Bueno, ¿en qué consiste esta experiencia y qué significa que llega a la Argentina? La experiencia finlandesa lo que hizo es tomar un grupo de personas con riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, la demencia, y proponerles una opción de tratamiento multidominio. O sea, ejercicio físico, aeróbico y anaeróbico, dieta, básicamente lo que se conoce como dieta mediterránea, rehabilitación cognitiva, o sea, ejercicios para que el cerebro recupere capacidades eventualmente perdidas, y el control de los factores de riesgo cardiovasculares, lo que todos conocemos. Cigarrillo, hipertensión, obesidad, sedentarismo, todo eso junto, toda esa intervención al mismo tiempo, tuvo resultados mucho mejor que cualquiera de las medicaciones que hoy existen para el tratamiento de los trastornos cognitivos. Esta experiencia finlandesa fue publicada y tuvo una repercusión internacional tremenda, porque lo que plantea en realidad es que el tratamiento es la prevención, el verdadero, el eficaz es la prevención. Y se empezó a reproducir en todo el mundo. Hay un modelo similar en los Estados Unidos, en Australia, en Singapur, en la China, y la Argentina, hoy estamos en un proceso regional de América Latina. 14 países de América Latina al mismo tiempo vamos a hacer esta experiencia bastante parecida a la finlandesa con algunas adaptaciones locales para reclutar pacientes durante dos años, estudiarlos al principio, en el medio y al final, y ver si nosotros podemos aplicar y tener el mismo éxito y el mismo resultado que se tuvo en Escandinavia. ¿Esos pacientes qué características tienen? ¿Qué edades están buscando? Son pacientes en la edad donde pueden empezar a tener trastornos cognitivos, superando los 65 años, no más de 80 y pico, y se reclutan en base a unos scores de riesgo. O sea, si nosotros vemos que están en riesgo de desarrollar trastornos cognitivos o ya tienen trastornos cognitivos mínimos. ¿Y cómo se sabe eso? O sea, ¿cuáles son los requisitos o por lo menos esas condiciones que hacen que se potencien los factores de riesgo? Hay un score específico que está determinado para eso, se lo mide al paciente y en base a eso nosotros tenemos una capacidad predictiva de que puede tener trastornos cognitivos. Muchas de estas cosas son lo que ya dijimos, el sedentarismo, el trabajo, la hipertensión. Una persona de 65, 70 años, muy sedentaria, obesa, que fuma, hipertensa, va a poder tener trastornos cardiovasculares y también está en riesgo de desarrollar demencia. Cuando se habla de ejercicio aeróbico o anaeróbico en personas que superan los 60, 70 años, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un programa regulado y controlado. Al principio, controlado, o sea, uno no quiere que una persona que nunca hizo nada en la vida corra mañana una maratón. O sea, hay que analizar si no tiene problemas cardíacos que le impidan y después reguladamente, muy controlado, en gimnasio con profesores, hacer un plan de ejercicios programado que gradualmente lo va llevando a mejorar su capacidad física. Esto es importante porque esto se puede hacer. O sea, por más que uno tenga 65, 70, hacer un programa adaptado a sus capacidades, que le mejore sus habilidades aeróbicas y anaeróbicas, se puede hacer. Es factible. No queremos hacer un atleta de alta competencia. Queremos mejorar el estado físico de la persona y evitar que tenga trastornos cognitivos. ¿Quiénes pueden acercarse? ¿Esto es voluntario? ¿Tiene algún costo, digamos, para que la gente que a lo mejor está interesada se acerque al instituto y tenga la posibilidad de acceder a esta experiencia? Es un programa que va a comenzar el reclutamiento probablemente alrededor de marzo del año que viene. Tuvimos el jueves y viernes de la semana pasada la reunión de lanzamiento técnico con los 14 países de América Latina. Es una experiencia que pocas veces hubo algo regional al mismo tiempo de tanta magnitud. La participación en esta investigación, como toda investigación, no tiene costo. Los pacientes van a ser reclutados, digamos, de acuerdo a los criterios, esto que estuvimos comentando. Y probablemente creemos que va a tener financiamiento del Alzheimer Societal, que es una ONG en Estados Unidos que financia muchas de estas actividades. O sea que hay que estar atentos a la convocatoria a principios del año que viene. Alrededor de marzo vamos a empezar el reclutamiento de los pacientes. En la Argentina está empezado 150 para comenzar. Muy interesante, sobre todo aquellos que tienen en su familia alguien con Alzheimer y están cerca de esa edad, van a decir, bueno, tengo posibilidades de prevenir la enfermedad conocida. Totalmente. Además, no involucra medicación. O sea que no existen efectos tóxicos, efectos secundarios. Y sabemos que esto le va a hacer bien a la salud de la persona. Independientemente de la posibilidad de... Claro. Lo que pasa es que no es una pastilla, sino es un programa de cambio de hábitos de vida que es más ambicioso, probablemente más exitoso, pero más desafiante. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario. Acompañándose de esta mañana. Gracias. Gracias.